Hola profe, ¿le puede mandar un saludo a mi bebé? Está esperando a que lo llame de un trabajo Muchos saludos a su bebé No sé quién será, espero que con dos años pueda sortear los obstáculos de la vida. Bebito Fiu Fiu no, acá no. Por favor No, no gente Yo tengo problemas para pegarme con los TikTok Para pegarme con las canciones de los TikTok Las odio, pero no vamos a hablar de... del Fiu Fiu, no. No vamos a hablar del Bebito Fiu Fiu, basta Basta, no. Nos pasó Nos pasó con el helicópter, nos pasó con todo Creo que podemos marcar límite Podemos abrir la cúpula, o sea cerrar la cúpula y no dejar entrar ningún estímulo externo, ya No vamos a hablar acerca de trends de TikTok No vamos a pronunciar palabras, no Bebito Fiu Fiu, no. Aquí no se habla de Bebito Fiu Fiu, está preso Está preso por crímenes de les humanidad en Guantánamo Condenado por la Corte Internacional de la Haya Condenado por la Corte Internacional de la Haya, así que no Esa canción, atenta contra mínimo Tres derechos humanos Y se los puedo asegurar No vamos a hablar acerca de la Corte Internacional de la Haya